Yo en lo personal, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, considero que para poder restablecer el orden de la paz y el Estado de Derecho y combatir a los delincuencias, se tiene que utilizar todos los instrumentos que tenga el alcance del Estado mexicano. Eso es la manera en la que piensa el gobernador del Estado y yo en lo personal voy a seguir respaldando todas las acciones que lleven a cabo nuestras Fuerzas Armadas, mismas que les repito que han hecho un extraordinario trabajo aquí en Tamaulipas. No por algo se han reducido los índices de inseguridad, hay situaciones que se están generando de violencia como se han suscitado aquí. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Se han dado, es el comportamiento de criminales, criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico, la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror. Es por eso que su comportamiento, su comportamiento de narcoterrorismo, es un tema muy delicado que está habiendo y se tiene que actuar en consecuencia.